¿Qué es la Sacristía de los Caballeros? ¿Qué es la Sacristía de los Caballeros? El color verde, el amarillo y el rojo, que eran originales de la época, que fue un hallazgo en su momento cuando se llevó a cabo la restauración en tanto en cuanto hasta Nostolio se había llegado en caladas en blanco. Se ha llevado a cabo la restauración de la iglesia de las Torres y del Zaguán en colaboración con el Ministerio de Fomento y con la Fundación Caja Madrid. El objetivo es ir restaurando poco a poco este convento, que es un bien de interés cultural, es decir, tiene la máxima protección jurídica que otorga nuestro ordenamiento jurídico a los bienes del patrimonio histórico.